María Mercedes, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, María Mercedes? Me muero, Jorge Luis. Me voy a morir. Se va a morir nuestro niño. No. Nos vamos a morir, Jorge Luis. Nos vamos a morir. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Que acorralen. No, mi amor. Afortunadamente, tú sí podrás vivir libre. Vamos al pan, señorita. ¿Se le ofrece algo? No, no, no. No, no. No, no. Y no. Me siento muy orgullosa de que alguna vez en la vida un hombre me ha llamado. Es una lástima que tú no puedas decir lo mismo. ¿Verdad, hermanita? ¿Verdad, hermanita? Me parece bien, pero... ¿Qué te preocupa? ¿Con quién vamos a dejar a Cecilia? Pues con mis hermanas, naturalmente. ¡No, mamá! ¡No, papá! ¡Por favor, no! ¡Cecilia! ¿Qué te pasa, mi amor? Por favor, papito, no quiero quedarme ahí, por favor. Yo no quiero estar en esa casa. 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 Gracias por ver el video